Bienvenidos familia del hockey, una vez más a video de hockey línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline, en la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Si señor, tenemos a Andreu, intenta agraparse, recuperación de la rosa, tiro, seco abajo, Sabito, de nuevo, buen tiro ahí de Tenemir, partido intenso, Tenemir, gol de Tenemir, Jacob Tenemir, gol de Tenemir, con velocidad tiro nuevamente de la rosa, buena atajada ahí de... Buena combinación de Gio, buena oportunidad para la rosa, oh muy bien, José, la rosa ahora que recupera, dos para dos, buena apertura, uy, al palo, y gol de... A ver si tenemos el número, el 47, vamos a ver por Xavier, ahí, por debajo de la guarda de ala, sonó pero, ahí vemos como le llega al puck, se prepara ahí, un golazo... Cambio de línea por parte de Molina, Pavel que tira, que me llevaban por ahí Gio, Gio tiro, que Jaime pudo atajar, muy bien, tiros... Y ahora, un golazo, muy bien, muy bien jugada... Tiro, y buena parada ahí de la rosa, y ahora, contraataque... Bueno, muy bien, muy bien jugada... Ah, buen tiro, buena intención, buscando... A ver si vemos, como golpea, en el palo, justamente, en la parte superior del palo, de Daniel... El portero con Jaime... Una buena defensa ahí, por parte de Fabian Moseler... Pavel para Tanimir, Tanimir... Y Jaime por la banda... Dos para dos, tira... Buena parada de... Ahora es Pavel que consigue ese rebote... ¡Gol! ¡Sí señor! ¡Bien, Pavel! ¡Bien! Muy buena... Pavel ahí, espabiladísimo... Encontrándose... Ese... Ese... Ese pase... ¡Guau! ¡Sí señor! Ahí... Tenimir... Y Pavel que se lo encuentra... Directo a la escuadra... ¡Bum! ¡Sí señor! Molina... Y ahí tenemos a Iván que sale en velocidad... ¡Qué bueno el pase! ¡Gol! 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 Por ahí en el chat nos hablaban de que Iván estaba un punto en medio para él... Se caracteriza a Iván... Míralo ahí... Cómo se llevan los dos defensas y el portero... Y se la pasa Josep Tomás... ¡Solo! Con la portería vacía... Por parte de la Rosa... Tenemos... ¡Uy! Cruz... Hay buena defensa por parte de Andrés... Esto es lo que no... No ha podido... ¡Ah! Sale en velocidad... La Rosa que va a retroceder hacia su pista... Dale un poquito de pausa... Y el Molina esperando en cuadrado... Defendiendo... ¡Bien luchado ahí por parte de Javier Salido! ¡Ah! ¡Buen tiro! Buena parada de... Y ahora la recuperación... En la contra son... ¡Oh! Chucky Teneville... ¡Muy bien! No llegó ahí al remate... Tres para dos... Muy bien... Buena parada de... Buena parada sólida abajo... Y ahora... Uno para uno... Y... Vemos ahí hace... Cómo con el patín... Hace el regate... Vi que el jugador dejó la pierna atrás... Sí, señor... El número 70... Andreu... ¡Bum! Andreu... Chad... ¡Uy! Andreu... Pavel... Power play... Tiro... ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Teneville! Señora, el chaval tiene un poeta en el brazo... ¡Poste! Señor, repetición que llega a nosotros y a ustedes a su casa... Gracias a Vulcano Producciones... Ahí al... Vamos a ver aquí el otro ángulo... Sí... El portero cubrió... Controla el pulso... Acerca la portería y tira... Y de nuevo, otra vez... ¡Oh! Y otra vez... El pulso... Se quedó detrás de Ada... Tenemos a Teneville... Para... Cómo no el partido... Sobre todo... Que para eso es que estamos aquí... Segundo... Power play... Mañana vamos a tener el mejor highlight... De este partido... Seguro que sí... Seguro que sí... Nos está acostumbrando a lo mejor... ¡Gol! ¡Gol de Andreu! A base de Chad Bowie... Dos superiores... Dos superiores... Dos goles... En el partido... Nos mandan saludos desde Latvia... La información, gracias a Ochoa Caetira, 3 para 2, en este caso no pudo, ah buen reverso ahí por parte del chat, presión en pista, Ochoa Caetira, buena parada ideada. Y el catalán Paul Janssen, que ya había venido a jugar aquí, que tiene muy mala suerte, Lucas, sigue en el contraataque, vamos a ver si lo intenta. Nuevo tiro, buena parada ahí, voy a meterle velocidad, salga, y lo salido mayo parece ser. Y van de la acera, que tira, a Luis, en este caso van, que tira, ahí Luis, parando, tercero. La Rosa sale en velocidad. Ahí sale, buena parada de Ada, al tiro de Miguel. Miguel, intenta salir por la banda. Buena parada, ya que los 4 jugadores de La Rosa se habían venido al ataque. Buena parada ahí de Luis con su guarda izquierda, sí señor. Lo que le gusta es el deporte, son casi 7 minutos de la, o un poco más de 7 minutos. Buena parada, intenta hacer su jugada. El contraataque de TJ Josefo en el... Como van los dos hacia la valla, y caen los dos. Bueno, parece que se va recuperando. Jorge Bostán, que son 4 las parejas de hermanos de La Rosa. Buena parada, gol de La Rosa. A ver, detrás de la portería si se ve más claramente. Aquí lo podemos ver mejor. Patín. Es Patín. Sí, gol ilegal. Bueno, otro gol que su... Si llegas ahí, bonita, pero... Uh, la jugada del gol. ¿Cómo? Ahí con él, Patín. Sí, sí. Patín, solo Patín, no vuelve a... Sí señor, en la recuperación es Jacob Tenemir, solo contra uno, solo contra el portero. Uy, paradón. Buena parada de Luis, sí señor. Paradón. Cuidado que ahí se queda. Tres para dos, tiro. Nos preguntan por aquí, no se le puede... Buena parada ahí de... Ingeñar el streaming a los árbitros. Daniel, nuevamente. Gol de Daniel. Sí señor. Por la escuadra de... El cuadro de izquierda... Esta... Jugada. Sí señor. Una repetición. Tiro seco. Celebración especial a la cámara por parte de Daniel. Lo vemos mucho mejor de esta posición. Como Adán llega tarde a cubrir con su... Ah, buena parada. Ver el partido, ver el juego, ver... Esto. Vamos. Sí señor. Vamos a la jugada. Ahí se le va el patín. ¡As! Iván. ¡Gol Iván! ¡Qué buena jugada! Sí señor. ¡Gol Iván! Parecía que no iba a llevarlo demasiado peligro. Lo vemos ahí. Lo vemos ahí. Por debajo del brazo derecho de Luis. ¡Bum! Sí señor. ¡Bum! Bueno y comenzó el ida y vuelta, el ida y vuelta. ¡Bum! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Golazo, golazo, golazo! La parada ahí de Ada. Y ahora la contra, esta vez el Jacob Tenemir. ¡Bum! Disparo. Así que, más que denle like, lo que yo les digo es que sí. ¡Oh! En pista. Cuidado, Daniel, que se le salgo. Cuidado y la recuperación. ¡Oh, muy bien! Buena navegada, sí, señor, a tiro de Daniel. Dos que quedan para finalizar el encuentro. Y cambio en la portería del Morina. Entra el canterano, Daniel González. ¡Oh, bien ahí! ¡Buena parada! Vamos ahí la recuperación de la... Paul Alianza. Entrego para Paul. ¡Bol! ¡Muy bueno! Estuvo muy bien. ¡Buena parada de David! Sí, señor. ¡Ivan! ¡Andreu! ¡Ivan! ¡Ah, se tiró! ¡No entró! Daniel solo con Gio. ¡Bol! 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 La Rosa dando la talla y... ¡Suscribirte y suscribirte! ¡Hasta la próxima! ¡Bol! 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 ¡Bol!